¿Qué es lo que nos propusimos nosotros? Lo que nos propusimos nosotros es no dejar más juntos en nuestra casa y después si de visitantes podemos traernos algo, mucho mejor. Sí, además nos acercamos o igualamos a San Suárez, creo que también, y les contamos a varios que están ahí, así que da tranquilidad para seguir trabajando. Quería jugar, hacía dos partidos que no tenía minutos, así que quería entrar un ratito, pero por suerte se me dio con el gol. El que baja los brazos pierde, y Choucha no habló, a él hace los cambios, si cree que es lo mejor para el equipo está bien, no tiene que estar para cuando él lo disponga, así que por suerte no bajé los brazos, sigo trabajando y cuando me dan la chance trato de aprovecharlo.